¡Vamos a hablar con uno de los que ha surgido como candidato a concejal, en este caso precandidato a concejal, Federico Martínez. Ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Federico, van a decir muchos, que no están en el tema de la política, me suena, me suena, bueno, Federico ha estado muchas veces acá porque es el titular del Auday, de la ANSES, y lo sigue siendo, obviamente, pero bueno, ahora precandidato. Ahora precandidato. Y antes, bueno, referentes a reuniones. Bueno, ahí comenzó, ahí lo conocimos nosotros. Claro, ahí lo conocimos nosotros. Mirá, ¿puedo contar algo? Cuente, cuente. A vos te conocía de antes cuando me casé, tuvimos una reunión... Las charlas prematimoniales. Las charlas prematimoniales, me acuerdo, ahí te conocí, obviamente, y nos acercamos de alguna manera en un... Y yo, perdón, siempre les pregunto, ¿seguís casado? Sí, 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 sí. Porque algunos siguen casados después de... Sí, 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 con familia, ya con tres hijos, contento. Y bueno, esta semana no los pude ver mucho, a la noche, cansado, cuando uno llegaba después de, bueno, de todo lo que ocurrió, ¿no? Fue una semana bastante álgida y de mucho trabajo, de mucha conversación, diálogo, que es lo que debería arreglar las cuestiones, ¿no? Ponerse de acuerdo y formar consenso en torno a la política y a lo mejor. ¿Y qué es lo que ha surgido el sábado por la noche, Avar? Sí, el sábado por la noche, bueno, ustedes lo han visto, se decidió una lista de unidad a partir de los acontecimientos del viernes, en donde, bueno, había dos candidatos que iban a ir a las PASO, Guado de Pedro por un lado, Scioli, en un acto de generosidad, creo que de los dos lados y en el marco de conformar la unidad, bueno, se decidió por una nueva fórmula y en torno a eso, en los territorios se decidió de la misma manera, en Tandil pasó eso y bueno, las diferentes fuerzas pudimos congeniar, pudimos hablar, dialogar, fue todo el día del sábado a contrarreloj, porque había que presentar las listas y bueno, nos pusimos de acuerdo, creo que es una lista muy interesante, competitiva, estoy muy contento de poder integrarla y orgulloso de poder representar lo que nosotros veníamos hablando de hace tiempo atrás, que tenía que ver con una propuesta local, que tenía que estar en la lista del peronismo, que bueno, que por ciertas cuestiones, obviamente, que tiene que ver con la formación y con lo que uno proponía, parecía que no iba a estar y entonces habíamos decidido participar de las PASO desde el Sciolismo y bueno, todo terminó de la mejor manera, creo que siempre los peronistas pensamos siempre en la unidad, a veces es difícil, pero yo entiendo que somos gente de bien, gente que queremos lo mejor, todas buenas personas y sobre todo con una idea de mejorar Tandil, de tener una propuesta para el ciudadano competitiva, que bueno, que resalte los valores de cada uno de los que está en la lista y por eso estoy muy contento. Federico Martínez está con nosotros, ¿cómo se logra de ser, a ver, dentro de las internas, oposición, en este caso a Rogelio Iparraguirre, ¿cómo se logra ser el primer candidato de Iparraguirre? Cuando hasta hace unas horas estabas en la vereda de enfrente, en esa interna, digamos. Sí, sí, en la interna tal vez, yo no diría la vereda de enfrente, pero sí con otra propuesta y con intenciones y decisión de participar. Nosotros hace tiempo atrás, desde noviembre, lo hablamos recién, noviembre del año pasado habíamos presentado nuestra agrupación, una agrupación del peronismo local, con intención de trabajar las problemáticas locales desde acá, sin condicionamientos nacionales y demás. Con esa propuesta fuimos hasta el último día, nosotros pensamos que esa propuesta tenía que estar en la oferta electoral y si no era en una lista de unidad, tenía que ser en una paso. Bueno, avanzamos en todo eso, yo quiero agradecer a mis compañeros de la agrupación Ahora Tandil, que estuvieron siempre bancando esta idea, éramos muchos, pudimos armar un lindo equipo, pudimos sumar otras personalidades, recién te comentaba, de Raúl Escudero, que le agradezco profundamente. ¿Iba a ser Raúl Escudero candidato o precandidato en primer término en tu lista? Sí, sí, ya teníamos la lista armada, ya habíamos firmado, ya habíamos acordado muchas cuestiones, yo vengo trabajando con Raúl, ustedes lo conocen más que yo, un hacedor, una persona que... Y Raúl se dio el espacio sin... Sí, sí, sí. Digamos, deja sin ningún compromiso. Exactamente. Vamos a seguir trabajando con Raúl, yo, es una... En materia de consulta, que es lo que tiene que ver con salud y demás, es un hacedor, lo conocemos todos en Tandil. Pero bueno, llegamos a ese término, les mando saludos y pronto vamos a estar charlando seguramente. En esos términos de la propuesta, de alguna manera se dio que aparezca esta unidad a nivel nacional y en los territorios se debiera acompañar esa idea de unidad para tener acuerdos. La realidad que era, estaba muy, todo muy, no quiero decir, enquilombado, lo voy a decir, pero digo... Decirlo como en el barrio. Como en el barrio, como hablo yo. Y bueno, se ordenó, creo que es lo mejor. Y en Tandil pudimos, de alguna manera, acordar con Rogelio, con los chicos del Frente Renovador. La realidad es que es una lista muy linda, donde hay un montón de miradas, están el movimiento Evita y diferentes actores de la política del peronismo. Creo que es una lista muy compacta, con propuestas, con personalidades muy fuertes y con referentes que, bueno, que la sociedad creo que va a acompañar en gran parte. Federico, usted nos está hablando permanentemente de lista de unidad, pero lista de unidad de algún sector, porque tenemos entendido que quedan otras listas para participar en las PASO aquí en la ciudad de Tandil. La lista de coronel, por ejemplo, se mantiene en carrera. Sí, entiendo que presentaron una lista el sábado de la noche, que ya lo tenían armado. Está bien, es parte de la democracia, seguramente. La realidad es que no condice un poco a lo que se había arreglado, que es la unidad del peronismo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel distrital. Nosotros estábamos acompañando desde el lado de Scioli, digo, acá había diferentes partes, que estaba Masa, que estaba Scioli, que estaba Cristina, y en ese torno de marco se trató de replicar lo mismo acá en Tandil. Nosotros representamos al espacio de Scioli, que supo generosamente retirarse para poder llegar a esta distancia. Habíamos presentado nosotros los avales, habíamos presentado en la junta electoral los apoderados, así que, bueno, están los diferentes espacios, y bueno, esta lista no está pensada desde la unidad, pero está bien, es lógico que cada uno tenga sus aspiraciones y quiera presentar su propuesta. Sobre eso no tengo mucho más para decir, porque no... Bien, vamos a seguir charlando con Federico Martínez en el próximo bloque, que está compartiendo el desayuno con nosotros. Otro candidato, precandidato, en primer término, aconsejal por la lista que Rogelio Iparraguirra encabeza como precandidato a intendente. Exactamente, sería quizás interesante ir dando a conocer, incluso en el próximo bloque, algunos de los nombres de otros integrantes de esta lista de unidad que ha surgido de este sector del justicialismo. Muy bien, continuamos con Federico Martínez de Unión por la Patria, precandidato a concejal. Bueno, habíamos dicho repasar algunos de los integrantes de la lista que lo van a acompañar. Bueno, es una lista joven, uno lo puede ver y con mucha experiencia también dentro de la gestión. Rogelio, bueno, no lo voy a presentar, lo conoce, es el candidato que reunió a toda la unidad y que tiene las condiciones para ser el próximo intendente de Tandil. En primer lugar estoy yo, que bueno, con el aporte que veníamos hablando recién. Después está Noelia Dominighini en segundo lugar, del Frente Renovador, con una experiencia dentro de lo que es el derecho y demás. Estuvo participando también, gestionando dentro de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Fue presidenta del Colegio de Abogados de Tandil y demás. Está Severiano Mon, que representa al espacio de Rogelio, pero que tiene una gran experiencia en lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante. Ha trabajado mucho de secretario, ha formulado muchas ordenanzas. En las cuestiones administrativas se ve muy ordenado. Ahí tenemos experiencia en lo que puede llegar a ser el Consejo del futuro. Y está Mirta Piqueras también en cuarto lugar. Tampoco la voy a presentar porque de repente todo el mundo la conoce. En la obra, el pintor se destaca por la obra. Y bueno, hoy justamente tenemos que ir a presentar ahí una inversión que va a haber en las casas ahí donde está Cacha y Mirta Piqueras, hablando de viviendas y demás. La realidad es que es muy competitiva. En el Consejo Escolar tenemos a Diana Balvin, que viene con una experiencia de cuatro años, que ha ordenado de alguna manera el Consejo Escolar, que hasta el momento siempre éramos, en el espacio del peronismo, éramos minoría. Hoy hay una paridad muy importante. Está Juan Larraguro, del Movimiento Evita, con Nicolás Carrillo, que han trabajado mucho lo que tiene que ver con el tránsito. Digo, todas las cuestiones que uno pueda hablar de Tandil en términos de propuestas están representadas también, no solamente en el espacio político, que se representan en el conjunto, sino en términos de propuestas y del trabajo que uno vino haciendo durante mucho tiempo para poder estar en la propuesta. Digo, tránsito, que es uno de los grandes problemas que tiene Tandil. Podemos hablar de la vivienda, que es uno de los grandes problemas que tiene Tandil. Del medio ambiente, nosotros veníamos proponiendo con Nicolás Ferrari, con Emilio Fernández, que Tandil necesita un área protegida. Podemos hablar de un montón de cuestiones, entonces creo que es una muy buena lista donde la juventud, el empuje y la gestión sobre todo, y la experiencia, están consensuados y están expresados en los nombres que la integran. Federico Martínez está con nosotros. A ver, a partir de un mensaje que me parece que es interesante escucharlo, y no sé si darle una respuesta, porque como lo decíamos con Rodolfo hoy, la política es el arte de lo posible. Alguien hablaba, digamos que es una cuestión metamente pragmática, y decía acá, decía un oyente, dice, hace una semana iban con una propuesta, ahora con otra. ¿Qué pasa con los peronistas? ¿No tienen memoria? ¿Sentís que están así? No, no, no. Pero, digo, ponete también del otro lado, del que no está en la rosca política. Claro, sí, sí. Digamos, ¿cómo lo viven estas cuestiones? Sobre todo, por ahí, uno lo ve más a nivel nacional, ¿no? Donde había un candidato que era el candidato, y de un día para otro, y no, bueno, bajo la candidatura. ¿Qué pasó en el medio? Por ahí esas cosas son difíciles de digerir por aquellos que no están dentro de la política. Los que están adentro ya saben cómo es el sistema. Entiendo, sí, sí. Pero de afuera es bravo. Sí, 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 entiendo. Hoy te escuchaba a la mañana que vos decías, bueno, todo este lío que pasa con la política, y los políticos que se baja uno, que está el otro, que uno estaba enfrentado, ahora está con el otro, que ocurren, que es verdad. En términos locales no pasa, ¿sí? Sí hay diferentes miradas y hay que discutirlas. Y entiendo, y también te escuché a la mañana cuando decías, la gente está un poco alejada de todo eso, la gente quiere que le resuelvan los problemas todos los días. Bueno, yo entiendo la política de esa forma. Digo, en esta cuestión del arte de lo posible, en verdad yo lo veo la política en el arte de poder resolverle el problema a la gente, de generarle mejores condiciones de vida. Y en esto que hablamos de las propuestas diferentes, de decir, bueno, uno está de un lado, otro está del otro, en verdad nosotros seguimos con la misma propuesta. Lo que pasa es que ahora está integrado en una sola lista. Y la lista es de unidad. Y el peronismo tiene que presentar todas las vertientes que tiene y todas las miradas distintas. Hoy están, por eso te decía reciente, lo nombraba a Nicolás Carrillo, que viene trabajando con Juan de alguna manera en el tema del tránsito. También podemos hablar de Cachacena, que hoy está Mirta Piqueras dentro de ese espectro, en donde se puede trabajar la vivienda, el acceso a la vivienda, al terreno, a un montón de cuestiones. Y nosotros desde lo local venimos con coherencia, desde noviembre del año pasado, diciendo que nuestra propuesta tiene que estar en la oferta electoral. Y va a ser de alguna forma o de otra. La realidad que de esta forma es la mejor opción en términos del contexto que se dio. Digo, nosotros nunca discutimos la conducción en términos de lo que representaba Rogelio. Sí que nosotros teníamos que estar en la discusión. Y cuando no estábamos en la discusión, hicimos nuestra propuesta, presentamos nuestros avales, presentamos nuestra lista hasta el viernes de la noche. Y cuando no sucedió lo que tenía que suceder, bueno, se llegó a esta síntesis que la realidad fue muy difícil. Fue una semana muy difícil, porque uno habla con diferentes sectores. Y terminamos el sábado pudiendo aunar criterios a partir del diálogo, de las propuestas, obviamente con discusiones, con discusiones fuertes. ¿Por qué tiene que haber? Pero en el marco de la política. Porque cuando se discute política, se discute el futuro... Nosotros tenemos vocación de poder, el futuro de nuestros vecinos. Entonces las discusiones no pueden ser solamente que se arreglen en dos minutos ni nada. Porque hay propuestas muy interesantes. La nuestra la es, la de ahora Tandil, la que representamos de alguna manera esta construcción desde abajo hacia arriba. Y hoy está. Y la realidad muy contento porque está en primer lugar. Plantea mucho, bueno, la cuestión local. Pero evidentemente uno de los desafíos quizás pueda llegar a ser despegarse de lo nacional. Digo, considerando que el candidato a nivel nacional es un ministro de Economía con un 100% de inflación. O, bueno, en un momento en el cual trabajadores formales no llegan a la canasta básica o jubilados que están abajo de la línea de indigencia, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy la situación del país, y ya hace un tiempo atrás, es complicada. Todo eso lo sabemos. Inclusive hasta a veces es difícil de explicar porque hay sectores que tienen actividad a pleno y se ve algún movimiento económico dentro del día a día. Pero por ahí tenemos trabajadores que están dentro de la formalidad y todo y están por debajo de la línea de la pobreza. Son cuestiones que hay que trabajar, obviamente. También sabemos que del otro lado, digo, la otra propuesta, sabemos a dónde nos llevó. Nos llevó al endeudamiento, que hoy lo tenemos que pagar. Nos llevó a una baja de desocupación. Yo recuerdo 2019, y por ahí ustedes me pueden ayudar, en el centro uno recorría Rodríguez, en la calle Rodríguez, y veía un montón de negocios cerrados. Digo, no tenemos que volver a eso. Y tenemos que arreglar lo que hay que arreglar. Pasa que es muy difícil, Federico, criticar a lo que pasó en el contexto que hoy nos encontramos. No, sí, sí, estoy de acuerdo. Gente en blanco que tiene su trabajo que está por abajo de la línea de pobreza. Es muy difícil, en ese contexto, criticar a los que estuvieron antes. Estoy de acuerdo. Me parece que ni se debería, no lo digo por vos, digo. No, obviamente. Cada uno a nivel nacional, hablando de estas cuestiones, voy a decir, pero pará. Digo, a ver, no llegamos a fin de mes. También está, claro, exactamente, también está esta cuestión, digo, esto que se arma a nivel nacional y demás, y las discusiones, que uno muchas veces dentro del territorio, y la gente por ahí está confusión, donde uno está por un lado, es muy ajeno a esas discusiones. Uno está dentro de un espacio en donde piensa una ciudad distinta a la que tenemos, con sus cosas buenas, con cuestiones para mejorar, pero siempre del lado del vecino y viendo cuál es la problemática que puede solucionar. A veces, nosotros también estamos muy ajenos a lo que pasa en determinados estratos a niveles provinciales y nacionales. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, nosotros... Es quizás uno de los desafíos que tienen despegar un poco lo local de lo nacional, ¿no? Sí, en verdad, nosotros vamos con una apuesta y una propuesta para la ciudad de Tandil. Obviamente uno puede ver, por ejemplo, un gobierno de 20 años de Miguel Lungui, que ha pasado por diferentes gobernadores, con diferentes presidentes, para el mismo Lungui, en su momento oficialista, en su momento opositor, así todo, la línea que ha llevado y que ha podido llevar, fue la que eligió para Tandil. Bueno, nosotros también tenemos una propuesta. Obviamente, siempre vamos a estar al lado del vecino. ¿Por qué? Porque es el que nos va a votar, es el que nos tiene que acompañar. Algo positivo que veo en esta lista es que conocemos a muchos de ustedes y se les reconoce la vocación por esto de querer ayudar y querer mejorar. Creo que eso es algo que hoy tenemos que valorarlo también. Así como decimos y criticamos aquellas cuestiones de la política que creo que a nadie nos gusta, creo que también nosotros como periodistas tenemos que poner en foco esas cuestiones. Hay gente valiosa y con ganas de trabajar, en este caso, por Tandil. Nueva política, digamos. Sí, sí, y recién lo hablábamos fuera de cámara con una de sus compañeras en esta cuestión de que hoy la oferta que va a tener Tandil para elegir, no en el caso del oficialismo, pero sí dentro de su propia interna, dentro de nuestro espacio y demás, es gente que muestra juventud, que muestra ganas, que muestra nuevas ideas, que no descarta lo que ha sucedido en Tandil, que es glorioso y que es muy bueno, pero que sí vemos un montón de falencias y que si seguimos así vamos a perder esta ciudad que tanto nos gusta. Federico, gracias por molestarte. Vamos a convocarte en otras oportunidades, obviamente, agradeciéndote tu presencia. Yo le agradezco que me hayan invitado el lunes ya a primera hora para compartir este café que estuvo muy rico, me lo tomé todo. Pero, muy bien. Y las pastafloras de la avenida del medio de dulce de leche, yo soy peronista también, me parece que es el membrillo, membrillo. Ah, membrillo, peronista y membrillo. Sí, igual quiero decir una cosa, me encanta el dulce de leche y me gusta la batata. Gracias, Federico. Bien con todos. No, por favor. Muchas gracias. No, no. Federico Martínez, con él estuvimos conversando, compartiendo este desayuno, flamante precandidato a concejal por Unión por la Patria. Gracias, Federico Martínez. Gracias, Federico Martínez. Gracias, Federico Martínez.